Lección número 6 Jardín de Infantes, tercer trimestre 2021. La pequeña sierva sirve a Dios. Bienvenidos hoy aquí, es un sábado muy especial. Compartiremos con alegría las bendiciones que Dios nos da. Saludos, bendiciones y feliz sábado. Una vez más estamos aquí compartiendo en esta nuestra lección de la clase de Jardín de Infantes. Y ya estamos en la lección número 6 de este trimestre. Y esa lección lleva como título, La pequeña sierva sirve a Dios. Oh, la pequeña sierva sirve a Dios. O sea que hoy vamos a tener una continuación de aquella leñita sierva. Que estudiamos la semana pasada, así que estemos pendientes. Vamos a ver entonces lo que nos dice el versículo para hoy. Que Dios anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y decir siempre lo bueno. Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y ahora escucha el mensaje. Servimos a Dios con lo que decimos y hacemos. Vamos a tener una oración. Vamos a orar, vamos a orar, mis dos ojitos voy a cerrar. Vamos a orar, vamos a orar, y mis manitas voy a juntar. Vamos a orar, vamos a orar, con mi Jesús ahora vamos a hablar. Querido Jesús, te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos das. Gracias Señor porque realmente tú nos amas. Ayúdanos a ser buenos siervos tuyos y a dar todo, todo, todo nuestro amor, así como nos los das tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabes, niñito o niñita, que sirves a Dios a través de tus palabras? Sí, como le hablas a otras personas, estás sirviendo a Dios también. Si le dices algo bonito, si no dices mentira, así estás reflejando a Dios. Y también con tus acciones, con lo que haces, cómo te comportas con los demás. Te ven si eres obediente. Y vamos a ver algunas cosas que puedes hacer para demostrar que estás sirviendo a Dios y a los demás. Mira ahora esas imágenes que te van a decir algunos ejemplos de cómo debes servir. Cuando ayudas a los envejecientes. O cuando le das de comer a un animalito en la calle. Tal vez cuando ayudas a tu mamá o alguna persona adulta que esté limpiando, tú también te envuelves y limpias con ella. Otra cosa más es cuando puedes compartir de lo que tienes con otro. ¿Saben? Estas son formas simples de poder servir. Y cuando servimos, demostramos el amor de Dios que tenemos nosotros. ¿Y qué hacemos? Lo tratamos de compartir con ellos para que también ellos puedan recibir ese amor de Dios. Y saben, tal vez de esa forma también quieran conocer de él. Hoy vamos a continuar con la historia de la niñita sierva. ¿La recuerdas? Bueno, pues comenzamos con ella la semana pasada, pero ahora ya esta niñita está en la casa, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Que están a su cuidado, ¿verdad? Los que la llevaron a esa casa. Y era él, el hombre que se llamaba Namán de Huelgas, que era un capitán del ejército. Y su esposa, pues ahora este hombre estaba muy enfermo. Bueno, tenía una enfermedad que se llamaba lepra. Es una enfermedad que afecta la piel. Salen unas manchas blancas. ¿Y saben qué otra cosa sucede con estas personas que tienen lepra? Dejan de sentir sus manos y sus pies. ¡Qué triste, ¿verdad? Pero saben, en aquella tristeza de esa casa, algo muy bonito pasó gracias a aquella niñita que decidió servir a Dios donde quiera que fue. Así que está muy pendiente la historia. La niña sierva limpiaba en aquella casa del señor Namán y su esposa muy contenta. Pero algo estaba pasando en aquella casa. Había mucha tristeza. La esposa de Namán estaba ahí recostada y ella se acerca a ella y le dice, Señora, yo sé que usted está muy triste porque su esposo está enfermo. Pero yo conozco a un profeta allá en mi país, en Israel, que puede sanarlo. Repentidamente, la señora se levantó de su cama y comenzó a hablar con la niña acerca de ese profeta. Sí, él se llama Eliseo, le dijo la niña, y él ama a Dios igual que lo amo yo. Yo estoy segura que él podrá sanar a su esposo Namán. ¿Tú crees de verdad que eso pueda pasar? Sí, hay que llevar a su esposo allá donde el profeta Eliseo para ver cómo Dios a través de él hace ese gran milagro y su esposo queda sano. ¡Guau! Así que la esposa de Namán fue donde él y le dijo lo que la niña le había contado. Namán se colocó de pie y entonces comenzó a hablar con su esposa acerca de toda aquella historia que la niña le había contado. Además, también le contó acerca de su Dios. Namán habló con el rey de Siria y le indicó que allá en Israel había un hombre que podía sanarlo. Entonces, el rey no dudó y le dijo, te voy a enviar con una carta allá adonde el otro rey de esa ciudad de Israel para que él pueda hacer algo por ti y pueda entonces sanarte. Así que Namán se fue con el permiso de su rey y también le llevó unos regalos al otro rey de Israel. Namán llegó con el rey de Israel y le llevó la carta que le había enviado el rey de Siria. Entonces, cuando el rey de Israel leyó aquella carta, se sintió muy preocupado. No sabía cómo iba a ser, cómo iba a poder sanar a ese hombre. Él sabía que no era Dios, así que se preocupó tanto y rascó sus vestiduras y se quedó muy pensativo a ver cómo iba a ayudar a este hombre. Eliseo le envió un mensaje al rey de Israel preguntándole por qué se rascaba sus vestiduras si él sabía, ¿verdad?, que él no era Dios para poder ayudar a ese hombre y poder sanarlo ni tan siquiera el mismo Eliseo lo podía hacer, sino solo con la ayuda de Dios. Así que él se ofreció para ver a Namán y poder hacer algo por él con la ayuda de Dios. Como vieron en la historia, tanto el profeta Eliseo como la niñita sierva decidieron siempre honrar a Dios y servir a otros con amor. Esta niñita sí que hizo una gran labor, ¿verdad?, al dar un buen ejemplo en ese hogar tanto para el señor Namán como para su esposa. Y eso mismo podemos hacer nosotros hoy día también. No importa donde estemos, procura siempre servir a otros con amor. ¿Para qué? Para que puedas demostrar el amor de Dios en tu vida y que ellos también lo puedan conocer. Y con esto me despido y te digo... ¡Adiós, adiós! ¡La clase terminó! ¡Nos vemos el sábado con otra gran lección! ¡Nos vemos hasta la semana que viene!